En relación con mi tesis doctoral y como título de doctor de economía, lo que le tengo que decir es que la tesis está publicada conforme a la legislación. Está colgada en TSEV. Y usted está, por supuesto que lo está. Infórmense ustedes bien porque lo está. Señor Rivera, sí lo está. Bueno, usted dirá que no. Lo que pasa es que usted, como en todas otras muchas cosas, no se prepara las preguntas. Gracias.